¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! La impuestadora es que según ellos se lleve un control, porque es inaudito que Xochitlalves siempre estén todas muy abajo, pero más inaudito es que ni una sola la pone arriba, ni una, ni las que ella maneja. Porque descaradamente, ya lo habían dicho ahí con Ciro Gómez Leiva, que una en particular que los México elige, pues sus dueños estaban simplemente en apoyo a Xochitlalves. De hecho, estaban en el equipo de Xochitlalves. Entonces, es una encuesta a la que, ¿cuál? Literalmente, no hay que tomarle siquiera un poquito de seriedad. ¿Por qué? Pues obviamente hay intereses de por medio, conflicto de intereses, palabras. Pero bueno, para que termine de amarrar esta situación y para que simplemente termine de sacar espuma a todos los de la oposición y en particular los del equipo de Xochitlalves junto con la precandidata, según el último sondeo, fíjense ustedes, la doctora Claudia Sheinbaum anda en 51% y Galvez en 27%, pero en esta entrevista que van a ver ustedes y que presentó el periodista Juan Becerra, entrevista a una de las encuestadoras de Oráculos, pues da una información que tal parece que les va a doler muchísimo a la oposición. Y es que dice que todas las encuestas, a raíz de todo esto, se han unificado y que el rango anda nada más entre 10 puntitos y 5 puntos, ya no exagerado. Pero la noticia es para Xochitlalves que aunque de esas que marcaban que iba muy abajo, creció un poquito, no pasa de 30%. Y la doctora Claudia Sheinbaum anda en 61%, lo que se había marcado siempre, un rango de 30 puntos para arriba. El detalle es que la señora Galvez no crece más. Y así es como se va a despedir el año. No hay más. Escuchen ustedes. Y le agradezco muchísimo a Javier Márquez, director de Oráculos, que nos acompaña esta noche de 25 de diciembre. Javier, no sabes cómo te agradezco que estás aquí además de manera presencial. Un gusto. Pues encuesta de encuestas, ¿no? Están llevando ustedes en Oráculos un ejercicio por demás interesante, pues alejado del sesgo. Todas las encuestadoras, ustedes las analizan. ¿Cómo van? Así es, Juan. Bueno, todas las encuestas están yendo hacia la misma dirección. Creo que de la última vez que vine aquí hace un mes, al día de hoy, han existido tres cambios importantes que hay que analizar en los datos que observamos de las encuestas. El primero es que las encuestas no están midiendo en este momento lo que ocurre después de la salida de Samuel García de la candidatura de Movimiento Ciudadano. Una, me parece, ¿no? La de... Solamente una, que fue la última de Roy. Sin embargo, no se mostraron cambios importantes con Usu y Samuel, pero tendremos que esperar todavía más encuestas para ver si existe algún tipo de efecto. El segundo es que sí hubo movimientos en las encuestas en lo individual. Esto quiero decir que muchas encuestadoras que tenían porcentajes altos de Claudia Schoenbaum se fueron un poquito más hacia abajo y un crecimiento, entonces, también de Xochitl. Pero en el agregado se mantuvo todo igual. ¿Qué quiero decir con esto, Juan? Que hace un mes, ya hace dos meses, las encuestadoras tenían una variación muy grande en los números que daban tanto para Claudia como para Xochitl Gales. Sin embargo, ahora lo que hicieron ya fue con Berger. La variación que existe ya entre encuestador y encuestadora es realmente poca. Mientras que antes teníamos diferencias que podrían ser mayores a 10 puntos, ahorita no las encontramos mayor a 5 puntos. Es decir, ya todas están colapsando y todas están coincidiendo en un porcentaje. El que tenemos ahorita en Oráculos es de 61% para Claudia Schoenbaum, 29% para Xochitl Gales en preferencias efectivas. Y me dices, perdón Javier, que los resultados que dan los distintos ejercicios demoscópicos que hacen las distintas encuestadoras, pues tienen cierta coherencia, van más o menos por el mismo camino. ¿Esto qué indica? Pues en este momento me parece que ya se está empezando a conocer más del proceso electoral. Cuando no se conoce mucho y vas a encuestar a personas, Juan, muchas veces el cuestionario, la manera en que se lleva a cabo la entrevista, el modo de entrevista, etcétera, puede tener un impacto en lo que responden las personas porque todavía tienen en el tope de sus consideraciones algo que a lo mejor ocurrió hace algunos días, etcétera. Pero conforme van teniendo más información o se empapan más del proceso electoral, se forman unas preferencias un poco más firmes. Lo que estamos observando entonces en este momento es que las diferencias en los modos que las casas encuestadoras realizan sus ejercicios está teniendo un menor impacto y todas están convergiendo. No diría que hay movimiento porque en el agregado si uno entra, por ejemplo, a Oráculos y empieza a ver cómo ha ido el movimiento de la campaña desde junio, la verdad es que no existen cambios importantes para ninguno de los dos principales candidatos. El que haya movimiento en las encuestas solamente es que se están moviendo, pero sí al consenso. Ok, ahora ahí está sobre los resultados que arrojan las distintas encuestas. ¿Qué pasa con la metodología, Javier? Estas casas encuestadoras llevan a cabo la misma metodología. ¿Qué tanto puede ser el sesgo que podemos encontrar debido a la metodología? ¿Qué tan representativas son de ahora sí que el universo? Todas las que tenemos en Oráculos son primordialmente de vivienda. Tenemos solamente por ahí una encuesta que es la del financiero que se realiza de manera telefónica. Quizás incorporemos algunas telefónicas, pero incluso aquellas que no se realizan en vivienda, todas están convergiendo. Ahora, es importante lo que mencionas porque hay algunas encuestas que se presentan que tienen como modo de entrevista, entrevistas aplicadas por teléfono por robot, robopols, etc. No son encuestas confiables, nada representativas, incluso están prohibidas en algunos países como Estados Unidos. Y también tenemos encuestas aquí que les llamamos online, se realizan en redes sociales, son muy distintas a las que se realizan en otros países, que son paneles representativos. Aquí es una persona que entra a Facebook y le aparece un ad para que conteste una encuesta, lo entra. No hay mucha representatividad en ello, poca confiabilidad. Qué bueno que tocas este tema de encuestas que se llevan a cabo en redes sociales. Te quiero preguntar y que nos expliques claramente cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo. Porque es que vemos en redes sociales, por ejemplo, es de llamar la atención, cuentas, cuentas muy populares que tienen muchos seguidores y mucha interacción, que ponen ahí como si fuera una encuesta, a quién prefiere usted que gane las elecciones del 2024. Ahí te ponen las opciones, ¿no? Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, quien sea de Movimiento Ciudadano. Y pues los resultados son verdaderamente distintos, a diferencia de lo que mencionas de las encuestas que analiza Oráculos. ¿Qué tan confiable es un sondeo? ¿Quién responde a este sondeo? Responde, pues ahora sí que el universo de los seguidores del personaje, ¿cómo está? Totalmente de acuerdo. He visto algunas encuestas en cuentas, por ejemplo, de X, Twitter, que de por sí que tiene una penetración muy pobre en México y en otros países. Menos del 5% de la población mayor de 18 años tiene una cuenta de Twitter. Es realmente una cámara de eco muy pequeña, que puede tener impacto fuera de la red social. Pero sin embargo, lo que se mantiene adentro es muy poco representativo de electorado en general. Ahora, si además implicas que una cuenta de una persona cuyos seguidores tienen cierto perfil, pues ahora que responden una encuesta, observamos porcentajes que son 95.5, ¿no? Que no pasa, creo, ni siquiera la prueba del olfato. Entonces ahí está, para tener mucho cuidado, ¿no? Porque luego vemos que responden los resultados de las encuestas. No, son mentiras, yo tengo otros datos, mira, mi sonda en mi cuenta de X, que además contestaron, no sé, 20 mil, 30 mil personas, son muchísimas, pues van con esto. No es representativo. Y es parte de la normalidad electoral, creo, Juan. Siempre las encuestas van a tener dos tipos de perspectivas sobre esos resultados. Aquellos que van a ensalzar el resultado porque les está favoreciendo y también aquellos que van a decir que están mal, están comparadas, etcétera, porque les perjudica. Es parte de la normalidad, la verdad es que creo que las encuestadoras ya estamos muy acostumbradas a tener este tipo de situaciones. Se repite cada ciclo electoral. Pues bueno, tendremos que esperar otra vez a lo que ocurra después de la elección. Sí, y las últimas encuestas marcan lo que ustedes escucharon, ¿eh? La doctora Claudia Sheinbaum arriba de 30 puntos del fenómeno que nunca existió. Las cosas como son, ya basta de mentiras. Y aunque el PRI quiera interceder y ya ven cómo salió Rubén Moreira en entrevista a decir que muchas están falseadas, bla, bla, bla. Y las cosas como son. Y aunque intenten inflar, ya no pueden más. Ya reventó. Y ya nadie le cree. ¿Qué es lo más triste? Una candidata que fue solo eso. Una ilusión. Un invento. Que pensaron que iba a jalar. Que pensaron que iba a hacer que la gente cayera nuevamente. Pero no. No sucedió. Y vamos a ver con qué van a iniciar el 24, ¿eh? Porque lo único que les queda, y hay que decirlo, es la mentira y la guerra sucia. Y eso es lo que vamos a esperar. Señores, nos vemos en una siguiente misión. Que sigan pasando un excelente día. Servido. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima.